El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora entregó reconocimientos a personal directivo, administrativo, médico y de enfermería por sus 25 años de labor en esa institución de salud y reconoció su entrega a favor de los derechohabientes. Miguel Jiménez, ya más delegado en Sonora, resaltó la trascendencia que ha logrado el instituto a través del trabajo en estos servidores públicos, ya que con responsabilidad y espíritu de servicio han dedicado 25 años de su vida a una importante labor dentro de ese instituto. El Seguro Social afirmó, es grande por su clase trabajadora, estar en el instituto implica una carga y responsabilidad de trabajo que va más allá de un horario de trabajo, significa muchos años de esfuerzo, sabiduría, entrega y tolerancia, destacó. Ramsés Omar Ibarra Terrazas, jefe de servicio de desarrollo de personal, dijo a los galardonados que se trata de un homenaje a mujeres y hombres que han compartido su conocimiento, experiencia y vida a todos los usuarios. Quienes recibieron su reconocimiento forman parte de hospitales y unidades de medicina familiar de Hermosillo, ginecopediatría, hospitales generales de zona número 2, 14, además de unidades de medicina familiar número 2, 37, 63, 65 y 68. Con edición de Edgardo Félix para las noticias, Marco Antonio Palma.